Continuamos con la lectora del fallo correspondiente a la licitación por cancionar número L-O-00-9-9-6-4-0-32-2019 A la conservación del camino alimentador, concepción de Buenos Aires, Santa Rosa, Santa Cruz de Tlatelán de Corona, en R-O-00-9-6-0-1-900 Muitos trabajos de recuperación del pañamiento de inculitas de concreto de camas aislados, rancho profundo y superficial aislado, reorientación con montados fármacos ricos y no permanecimiento al meclado de la posicionamiento horizontal, ubicado en municipios de Constitución de Buenos Aires, Santa Cruz de Tlatelán de Corona, en el estado de Tlatelán. Para este evento, nos acompaña por parte del Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, el Iniciado José Martínez Campos. Muchas gracias. Su servidor, Ricardo Reglín Anariga, jefe del Departamento de Contratos y Instituciones. La convocante, luego acabó una revisión y análisis cuantitativa y cuantitativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, así como la evaluación de las propuestas bajo el mecanismo de puntos y porcentajes para determinar la sorvencia de las proporciones ejecutadas por el listante, se hemos terminado previstos en los artículos 38 de la Ley de Horas Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 73 de la Facción Segunda, 66, 67 y 68 sobre el lamento, así como el capítulo segundo del acuerdo por el que se emiten diversos elementos en materia de adquisiciones, arrendimientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas, he tenido por la Secretaría de la Función Pública por el caso de la Ley Oficial de la Federación del 9 de septiembre de 2010 y con presupuesto en la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación. Por consiguiente continuación se describió en los resultados del proceso de evaluación de propuestas, se detenió con base en las causales de desecenamiento de proposiciones presentadas previstas en el artículo 69 del Parlamento de la Ley de Horas Públicas y Servicios relacionados con las mismas y la base decimocuarta de la convocatoria a la Administración Pública Nacional diseñada en las proporciones de los visitantes que a confesión se indica en la que va a alcanzar los 27.5 puntos mínimos obtener para ser evaluada su propuesta económica con forma indicada en la cláusula cuarta segundo párrafo del computador. CCR Ingenieros, Grupo PG Consultores y Supervisores, Construcción y Supervisión Coma, Grupo Fondo por el Sistema Herrero Domínguez y Sistema Constructora, Hugo Osvaldo Hernández García, Tecnoconstrucciones Siglo XXI, Urbacons, Construcciones y Sindicaciones, Grupo Fondo por la Entraga y Procopesa, Caipo Sereceré, Coadecán Construcciones, Cadaco Construcciones, Proyectos y Construcciones Dinámicas, Edificación y Caminos Alpe, Grupo Constructor Félica, Asfaltos y Impulsiones SID, Laminita, Grupo Fondo por Barts en México y Urbacons, Griegos Occidente, Sisega Construcciones, Grupo Constructor Tetzol. Las propuestas de los visitantes que son aceptadas por cumplir con requisitos legales, técnicos y económicos, y haber alcanzado su propuesta técnica igual o mayor puntuación o puntos porcentuales a la mínima exigida de 37.5 o 50 puntos son las siguientes, nombre licitante y punto alto obtenido. También Cristina Campos López con 32.52, Grupo Constructor Estrada con 93.44, Construcciones y Carreteras con 88.02, A Inventos de Misterios y Organizaciones con 85.80, Tractores de Maquinaria Empezada 85.36, Chávez de Residuos y Carreteras 84.19. Con lo cual la propuesta que entre las calificadas como solamente los antifazos de la totalidad de los requerimientos solicitados o aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto al precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes para obtener mayor puntaje, conforme al previsto del artículo 77.2 del reglamento de la ley, los escritores de evaluación por puntos o porcentajes establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación, fue representado por Tania Cristina Campos López con un monto total de su oferta de 12.306.084 pesos con 11 centrados. El presente fallo suelta efectos de la aplicación en forma para la persona Tania Cristina Campos López y por eso conforme te obliga a firmar el contrato respectivo de sus anexos a las dos horas del 26 de marzo del presente año en las oficinas de la asociación de obras, donde además previamente deberían tener las garantías de cumplimiento del anticipo y los documentos señalados en la fracción séptima de la base primera y del inciso U de la base decima segunda de la convocatoria. A la vez leído este fallo, vamos a proceder a firmar el mandato correspondiente. Gracias. 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 Gracias.